Hola amigos, hoy día vamos a aprender sobre la rima asonante y consonante. La rima asonante se da cuando coinciden sólo las vocales a partir de la última sílaba tónica de dos o más versos. Por ejemplo, en las palabras abro y plancho vemos que coinciden la a, la o y la a y la o, sólo las vocales. En cambio, en la rima consonante se da cuando coinciden todos los sonidos a partir de la última sílaba tónica de dos o más versos. Por ejemplo, en las palabras comando y andando coinciden casi todos los sonidos de la última sílaba. En este caso es ando y ando, ¿se dan cuenta? En la rima consonante es la que más rima, en cambio la rima asonante rima poco porque sólo las vocales. Esa es la gran diferencia. Ahora veamos ejemplos para que te quede más claro. Comenzamos con rima consonante, que es la que mejor suena. 1. Espejo y consejo 2. Vivir, dormir 3. Primera, madera 4. Color, sabor 5. Informe, enorme 6. Cama, llama 7. Buscarán, encontrarán 8. Dinero, bombero 9. Camión, avión 10. Lamento, intento 11. Emoción, canción 12. Motivo, sustantivo 13. Terraza, abraza 14. Retoño, otoño 15. Abuela, escuela 16. Arista, resista 17. Movilizan, deslizan 18. Mágico, trágico 19. Dinero, ligero 20. Libro, vibro 20. Ahora veamos ejemplos de rima asonante, que es la que menos suena también, porque solo coinciden algunas vocales. 20. Ejemplo 1. Consulta, pregunta 21. Dulzura, luna 22. Vista, prisma 24. Toro, ogro 25. Valiente, alegre 26. Infinita, brisa 27. Burbuja, ondula 28. Ramillete, reluciente 29. Tortuga, peluca 30. Fortuna, oruga 31. Gallina, zapatilla 32. Tranquilo, grito 33. Trabajo, ocaso 14. Piedra, bandera 15. Trigo, unidos 16. Bromista, risa 17. Verano, opaco 18. Torta, orda 19. Visita, salida 20. Duda, pluma 21. Espero que estos ejemplos te hayan servido. Si es así, sígueme en mis redes en YouTube como profe chévere en facebook como profe chévere youtuber educativo en tiktok como profe chévere gracias gracias por estar aquí y por haber visto este vídeo apóyame dale like comenta y suscríbete